Reconocen al presidente de Teleoperadora del Nordeste, Telenor, Julio Vargas, en la provincia de Samaná. Quiero agradecer en nombre de mi esposa que me acompaña, de mis hijos, esta distinción, este honor, que me concede el Consejo de Regidores de este próspero municipio de Samaná y de su alcalde y amigo Miguel Vez. Es un compromiso que asumimos y una distinción que nos compromete a seguir fortaleciendo los lazos de desarrollo de esta próspera provincia de Samaná. Y qué más sagrado que recibir esta distinción en este lugar santo de nuestra adorada Iglesia Católica. Gracias por este honor y esperamos a través del tiempo seguir uniéndonos para que el desarrollo siga en Samaná, que podamos eliminar la brecha que existe de desigualdad social en nuestro país y poner a disposición del Padre Segura nuestros humildes medios para difundir los reclamos y las necesidades que tiene este pueblo de Samaná. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga.